Me han vuelto a cambiar la voz. ¡Mierda! Pero si me han puesto la misma voz que a Hugh. ¿Gran? Esta no es mi voz. Mira qué voz me han puesto. Otrabeast presenta filmes en su versión original, con subtítulos en español. La primera oferta incluye The Remains of the Day y Sleepless in Seattle. Llamaba para saber qué voz me toca en la película de mañana. ¡Gracias!